El actor Sergio Kleiner fue a dar al hospital, y aunque se dijo en distintos medios de comunicación que había sido por una grave enfermedad, es su esposa quien revela los verdaderos motivos que lo llevaron a internarse. Patti Ríos, esposa de Sergio Kleiner, hace público que el actor fue a dar al hospital por una descompensación por azúcar, y detalló que no está entubado. El periodista Daniel Bisogno es quien toca el tema en el programa de televisión Ventaneando, Sergio Kleiner ha dejado huella en cine, teatro y televisión, en producciones como Morirse está en hebreo, Ya nunca más, La Generala, Saludo dinero y amor y papá a toda madre, entre otras. Sergio Kleiner es originario de Buenos Aires, Argentina, según información en su biografía, nace el 23 de marzo de 1936 y está nacionalizado mexicano. De niño incursionó en diversas plataformas donde demostró sus cualidades artísticas e histriónicas. Inicia su carrera profesional, con proyección internacional, en teatro, con la compañía de la actriz mexicana María Teresa Montoya haciendo una gira por Centroamérica, inicialmente programada para durar seis meses, tras la cual llegó a México, su patria adoptiva. Sergio Kleiner ha logrado en México una prolífica e ininterrumpida carrera artística. En esta nota.